¿A dónde viaja? Al Calafate. ¿Y qué información tiene? Bueno, la información que tengo es que supuestamente los vuelos que salían, por ejemplo, del norte, que salían supuestamente a las 6 de la mañana, estaban siendo reprogramados. A las 7, a las 8, a las 9 y ahora ya están a las 10 de la mañana. El mío salía a las 7.30 y fue reprogramado a las 9, ahora a las 10 de la mañana. Pero lo que pasa es que, bueno, primero van a salir los vuelos que estaban antes, pero están mandando también aviones de Ezeiza porque allá hay más neblina que acá. Entonces no sabemos, parece que vamos a tardar un poquito más en salir. Tenía que viajar a Bahía Blanca en el vuelo que salía a las 8.00. Pero bueno, en principio se reprograma para las 9 y algo y finalmente me dicen que para 14.30 y además condicionado. Está demorado por ahora. ¿A dónde viajaba? Bahía Blanca. ¿Le dijeron algo? ¿Tiene alguna novedad? Por ahora está demorado y hay que consultar cuando se aproxima la hora del vuelo a ver qué pasa. Yo viajaba a Neuquén y bueno, están suspendidos los vuelos por cuestiones climáticas y bueno, pude cambiar el pasaje para el día jueves. O sea, cambió el día de vuelo. Cambió el día de vuelo, no hay problema, ningún problema hubo. A Mendoza, vengo desde Miami. ¿A qué línea viaja? Aerolíneas argentinas. ¿A Beringo? ¿Está demorado el vuelo? Está demorado el vuelo, me lo han reprogramado. El primer vuelo que se canceló fue el mío, entonces entro en el primer vuelo. Me resolvió el problema, así que no tengo problema. Vengo de Madrid, pero soy francesa. Ok, ¿y a dónde viaja? Viaja a Tucumán. ¿Qué novedades tiene respecto de la neblina? Pues ninguna, bueno, nos dice que en un principio saldrá la hora prevista. ¡Gracias!